Tú sabes lo decepcionante, coño, que es una mujer, coño, que el marido, coño, ni caso le haga, coño, cuando ella se pone bonita, ¿eh? Esa vaina encojona, esa vaina encojona, coño. Ella se pone bonita para su hombre y él ni caso le hace, coño. Ella es capaz de comprarse una lencería, unos panties bonitos, un brazo bonito, y en la noche antes de acostarse allá, enseñárselo, y él dice, ay, no jodas. Ay, yo estoy cansado, coño. Ya tú vienes con esa vaina. Sí, coño, ella viene con esa maldita vaina, coño. Coño, que le dan ganas de salir así para la calle, coñazo. Coño, para que los hombres, coño, le hagan caso, hasta se lo metan si ella quiere, no importa, coño. Porque tú ni siquiera eres capaz de esa mierda, coño. Juega la gran puta.